Gracias compañero, en este día nos encontramos con la directora del hospital, Teis y Zúniga, donde nos va a dar las novedades del fin de semana y por supuesto, cómo estamos en el hospital público ante la situación del COVID-19. Muy, muy buenos días, don Rigo. Muchísimas gracias por el espacio. A todos los televidentes que siempre están en sincronía para la información, bendiciones de Dios. En el fin de semana, en la parte hospitalaria, que eso está cubierto, emergencia, los pacientes ingresados a eso, se atendieron alrededor de 162 personas, de los cuales de ellos recibimos 6 personas con heridas, recibimos a 5 personas con traumas y atendimos 34 embarazadas. Recibimos un politraumatizado que fue un paciente accidentado y que falleció. Eso fue en relación con el hospital. Ya en fin de semana, en el día de hoy, tenemos 22 pacientes ingresados en las salas de COVID. De estos pacientes, un total para la semana epidemiológica, que fue toda la semana, se atendieron alrededor de 100 pacientes, entre sospechosos, con otros, con síntomas respiratorios, a descartar otra patología, de los cuales se ingresaron 20 pacientes. En este momento, sabemos que hay una comisión especial que vinieron. El plan de ellos es que se van a trasladar todas las camas del hospital. El hospital se va a quedar con los pacientes más delicados. Se va a dar 5 camas para adultos, 5 camas para pediátricos, se va a dar 4 camas para las embarazadas y 2 camas para los pacientes quirúrgicos. Entonces, haciendo un total de 15. Entonces, creo que en pediatría solo van a ser 4 camas. Entonces, se hace un total de 15 pacientes. En eso, pero ya después, con los triajes que se van a montar en los diferentes áreas, en los diferentes comunidades, creo que uno está en la comunidad de José Santo Guardiola, donde se va a montar un triaje, y otro triaje va a ser aquí en Roatán. Creo que está allí en José Santo Guardiola. Ese triaje es donde se va a ir toda la gente para ser atendida. De allí se va a ser clasificada. Desde esa clasificación, EOS para estabilizar y estar en observación, se quedan en triaje, si el paciente amerita ingreso por varios días, se va a ir al centro de triaje que está en French Harbor. Y si son pacientes delicados, entonces, embarazada, pediátrico, quirúrgico, la atención es para aquí, para el hospital. Entonces, hay un plan organizativo. Además de eso, tuvieron que conseguir más personal fuera de la isla para venir a apoyar en este momento, ayudar a combatir la pandemia, porque sabemos que estamos limitados aquí en Isla de la Bahía. Quiero aclarar algo al público también, porque hay mucha controversia de que uno cae, que no hay aquí. En el hospital nunca vamos a rechazar a un paciente que tiene una necesidad. Sabemos en qué condiciones que estamos, estas condiciones de hacinamiento que se encuentran ellos. No es porque nosotros quisiéramos tener un mejor espacio para atender a ellos, pero ahorita camas que se han ido incorporando gradualmente al centro COVID está lleno. Entonces, está lleno. Y si ellos están llenos, nosotros aquí estamos llenos. Estamos viendo que la gente está llegando y no queremos rechazar a ninguna persona. Pedimos a la población que no esperen 12 días, 15 días para llegar cuando ya están colapsados. Desde que se inicia esta enfermedad, tienen que buscar ayuda a América en donde tienen que empezar a tomar su tratamiento. Ya no estamos, yo ya no creo que esto no es verdad, que no es real. Lo estamos viendo a diario. Hay muchas personas que ya tienen la experiencia, que han sido recuperadas, pero no todavía necesitamos que la población se ponga de su parte. Aparte de eso, también esas brigadas que van a venir van a empezar a trabajar fuertemente en las diferentes comunidades de casa a casa, brindando tratamiento a todas las personas que tienen un nexo epidemiológico o tienen una necesidad, se lo van. Entonces, esto es lo que se necesita. Y esperamos cuando se vea, está ejecutando este plan, que esperamos que a partir de mañana se pone en acción, que vamos a ir viendo en los días que vienen la disminución de los casos de los ingresos hacia el hospital o hacia los diferentes centros. Ahorita necesitamos el apoyo de Toro, porque el primer nivel de atención es el que va a ejercer esta función y con ello se ha estado organizando. Pero como lo vuelvo a decir y eso, hay que traer gente de afuera, lo trajeron de afuera, entonces mañana, primero Dios que nada nos salga mal, y se empiezan a trabajar en las diferentes áreas. Esto es lo que le podemos informar desde Roatán y Islas de la Bahía, específicamente del Hospital Público de Roatán, para HCH Televisión Digital. En cámara, Gustavo Martínez, Rigoberto Torres.